Pola, ¿preparado para este 40x20? Estoy súper preparado. Pola, cuéntanos cómo eres fuera del 40x20. Pues soy una persona tranquila, normal y corriente, que me gusta distraerme con cosas diferentes de futsal. Dinos, ¿qué hobbies tienes fuera del futsal? Bueno, me gusta en verano de vez en cuando practicar algo de surf amateur, sin ningún riesgo. Me gusta pasear e ir con mi perro al parque. ¿Cómo es la vida de un jugador profesional del fútbol sala? Hombre, más complicado de lo que la gente cree. La gente piensa que nos dedicamos a jugar, a entrenar y ya está. Y al final tenemos más cosas. Yo personalmente también me gusta estudiar. Estoy con una carrera de fisioterapia y es algo que también me ayuda a entretenerme fuera y a no solo pensar en fútbol sala. ¿Pola va a ser un gran fisioterapeuta en el futuro? Buenísimo. Entonces, ¿ya estás buscando clientes o solo piensas en fútbol sala ahora? No, por el momento solo pienso en fútbol sala. Así que es verdad que, gracias a Dios, he conocido a muchos fisioterapeutas y ya vamos entablando amistad para, bueno, quién sabe en el futuro y seremos buenos compañeros de negocios. ¿De los jugadores de la actual plantilla, eres de los más estudiosos? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que, por desgracia, no hay mucha gente que esté estudiando ahora mismo en la primera plantilla, que es algo malo, pero bueno, sí me meto dentro de ese grupo. Si tuvieses que hacer ahora mismo un viaje relámpago y te tuvieses que llevar a algún compañero del equipo, ¿a quién te llevarías y por qué? Me llevaría, no sé, si excluyo a alguien aquí, me llevaría a Rafael, por ejemplo, por la amistad, a Humberto, porque me reiría mucho, a Mario Revillos, a Borjita también, para reírme, no sé, sinceramente. Galicia, hace bastante que te fuiste de tu tierra. Hablando de tus compañeros, nos decía Borja, en el anterior, fuera del 40x20, que si hay un jugador que se pica fácil, ese eres tú. ¿Qué defensa alegarías? No, me gusta, soy yo también así, me gusta entrar al trapo en muchas cosas así de cachondeo, pero nunca pasando esa línea. ¿Se han pasado alguna vez de la línea contigo? Bueno, alguna vez, alguna vez no te puede haber por ahí, pero bueno, se queda dentro del vestuario. ¿Cuál es la clave o las claves fuera del 40x20 de este gran equipo? Yo creo que la unión, siempre lo hablamos, la unión nuestra, nos llevamos bien, no tenemos roce, no tenemos ningún mal rollo fuera ni dentro, y eso es importante a la hora de respaldar a tu compañero los momentos difíciles en la cancha. Dentro de la cancha, eres un jugador que vas a todo, muy temperamental. ¿En el día a día, fuera, equilibras un poco esa testosterona? Sí, equilibro bastante. En mi casa, yo soy una persona muy tranquila, no me gusta discutir, por ejemplo, nunca, ¿sabes? Sí que puedo bromear y tal, pero no tiene nada que ver dentro y fuera. ¿Los grandes amigos de tu vida te los ha dado el Fútbol Sala? Algunos sí y otros no. Tengo grandes amigos de Fútbol Sala que la verdad que tengo muy buena relación con ellos, pero también tengo muy buenos amigos, mis mejores amigos, fuera del Fútbol Sala. ¿En un futuro, de aquí a 15, 20 años, cómo te ves? ¿Es complicado que nos cuentes cómo podrías estar? Muy complicado. Y más, yo me considero nómada, ¿no? Entre comillas. Soy una persona que no me gusta estar mucho tiempo en el mismo sitio, la monotonía me termina aburriendo. Y bueno, quién sabe si un futuro, si un viajero. Al final, nunca se puede saber lo que va a pasar de aquí a un año tampoco. Borja, en el anterior vídeo, nos hizo una promesa. Palmeritas, si ganamos la Liga y la Copa de Europa, ¿te animarías tú también con Marisco, por ejemplo? Creo que bastante más caro el marisco que las palmeritas, ¿no? No, yo no. No prometo nada porque no creo en esas promesas, ¿no? De si ganamos, yo voy a hacer disfrutar a la gente si ganamos divirtiéndome con ellos. Y ya se verá. Prometo que voy a seguir manteniendo esta barba de aquí a final de temporada, por lo menos, porque creo que no va a dar suerte en los títulos. Cuéntanos cómo es sentirse tan querido y tan arropado por la gente y por la afición de Movistar Inter. Pues siempre lo digo. Cuando llegué aquí me sentí muy querido por la afición, desde el primer día. Y bueno, mi forma de jugar puede que haga que ese cariño sea grande partido a partido, ¿no? Ya que eso, como tú dices, soy una persona que lo da todo en una cancha. Al final me parto los huevos por mis compañeros y eso hace unión tanto con una afición como con los compañeros de equipo. Temas, series, películas, libros. ¿Te gustaría recomendar algo a todos los que nos están viendo? Hombre, recientemente he visto una peli que a mí me gustó bastante por la situación que hemos pasado estos años atrás, que es la de la gran apuesta. Fuera de ahí, no. Pola, cuéntanos. ¿Fuera del fútbol sala te quedan sueños o metas por cumplir? Fuera del fútbol sala, sí. Lo primero es sacarme la carrera, licenciarme. Es uno de mis objetivos primordiales en la vida. Y después mucho viaje. Quiero viajar mucho a lo largo del mundo, disfrutar de todas las culturas que pueda haber en este planeta Tierra. Y bueno, absorber un poquito de todo. Con la selección y el equipo has recorrido bastantes lugares del mundo. Dime qué destinos tienes próximamente pendientes en tu agenda. Todavía no he visitado Australia. Es una espinita que tengo ahí, que tengo muchas ganas de ir. Me gustaría también conocer a Laponia, zona también de Noruega, toda la zona norte. Y bueno, quizá alguna isla remota como Orabora o Maldivas. Pola, te vamos a poner la pregunta que dejó Borja en el anterior fuera del 40x20. A ver si eres capaz de responderla. Mi pregunta es que os cuente qué jugador de la plantilla tiene el animal más peculiar como mascota. Hombre, yo creo que es Mario Relillo, sin lugar a duda, que tiene un agaporni, que es un pajarito de estos que te hacen compañía y se lo saca de la jabola para ponérselo en el hombro de vez en cuando. Aquí dejo mi pregunta para el siguiente entrevistado. Jesús Herrero. ¿Quién crees que es el mejor vestido del equipo? Va con segundas.